Por fin Pedro del Hierro se merecía este gran homenaje como gran creador español y hemos trabajado muchísimo para organizarle el evento que se merece. Bueno, yo creo que es uno de los grandes maestros españoles que nos ha enseñado también el buen hacer, el buen hacer de no solamente un trabajo creativo, sino de una gestión de saberse adaptar a los tiempos, a los cambios que ha habido en la moda española y casi hasta esta moda democrática. Pues yo cuando era muy pequeño ya me fijaba en los diseños de Pedro, así que me ha influido bastante. Era de los primeros de la moda española y creo que ha sido un gran maestro. Pues también es una cosa magnífica poder decidir tú mismo que te retiras y en un momento además espléndido me parece una maravilla. Fantástico. Siempre me ha gustado. Hace ya muchos años he trabajado con él. Como modelo de pasarela y al mismo tiempo lo conocí muy bien porque un tiempo me estuvo haciendo él toda la ropa en mi cuerpo, pues me pidió ese favor y entonces toda la ropa de Indudico me la hizo en mí y iba casi diario a su casa de modas y entonces pues estuve con todo su grupo de gente como una estrecha amistad hicimos, la verdad. Le tengo un cariño muy muy especial y además es un ser excepcional y un diseñador, un creador, un modisto, como lo queráis llamar, único. Un referente para la moda española de siempre. Ahora lo de que se retira me gusta menos. Yo creo que al final alguien como él, un creativo, alguien que tiene la imaginación para echar a volarla no puede retirarse nunca. Bueno, le conozco desde hace muchísimos años y bueno, no podía faltar esta cita en la que además, pues eso, hacía mucho tiempo que no le veía y me ha alegrado muchísimo ver que está muy bien. Bueno, ha dejado un legado muy importante que además a partir de ahora también se podrá visitar en el Museo del Traje con todos los vestidos que se han cedido y muchos nuevos creadores que han aprendido con él y una gran escuela. Gracias. 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 Gracias.